Las bacterias que pueden resistir a casi todos los antibióticos se han encontrado en el agua de mar Antártico. Bjorn Olsen, de la Universidad de Uppsala en Suecia y sus colegas tomaron muestras de agua de mar entre 10 y 300 metros de las estaciones de investigación Antártica de Chile, Bernardo Hoyguins, Arturo Prat y la Bahía Fildes. Una cuarta parte de las muestras contenían la bacteria Escherichia coli y ésta lleva en los genes una enzima llamada BLE, que pueden destruir la penicilina, cefalosporinas y antibióticos. Las bacterias con estos genes pueden ser aún más peligrosas que la más conocida superbacteria MRSA. Esto se debe a los genes se sientan en una parte móvil de ADN que pueden ser adquiridos por muchas especies de bacterias, con el respectivo aumento de la incidencia de infecciones resistentes a los fármacos, como el brote de E. coli el año pasado en Alemania. El tipo de BLE que se encontró, fue llamado CTXM, es común en las bacterias que afectan a las personas, y el estudio de Uppsala demostró que las concentraciones de bacterias resistentes fueron más altas cerca de los desahuves de aguas residuales de las estaciones antárticas. Un trabajo recién demuestra que las bacterias pueden aferrarse a los genes de la CTXM, incluso cuando ya no están expuestos a los antibióticos, lo que sugiere que estas superbacterias pueden sobrevivir en la naturaleza, con animales que actúan como reservorio. Los pingüinos cerca de las estaciones chilenas han sido verificados y están libres de BLE, aunque Olsen ya está estudiando a las gaviotas de la zona.